Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda la Tía Botas. Aquí estoy nuevamente junto a ti para poder contarte una nueva historia. Gracias a nuestros autores invitados que están con nosotros en esta temporada. Y hoy repite y se despide nuestro amigo Teo Torres Salas, autor de dos libros llamados Cuentos de Papá. Pero antes, ya sabes, tenemos algunos saluditos. Hola Tía Botas, soy Daniela de Lima, Perú. Quiero que me cuentes un cuento de un conejito que encontró una zanahoria de colores, arcoiris, y apareció un conejito hada y cuando se conoció muy bien, él quiso irse al mundo de los conejitos hada. Y también quiero que saludes a mi hermano Mateo, tiene cuatro años y yo tengo seis. Te mando cien besos. ¡Chao, chao, Tía Botas! Hola Tía Botas, me llamo Diana, vivo en Chile, quiero un cuento de un zorrito que se fue a pasear y conseguí una mariposa y se hicieron amigos. ¡Chao, Tía Botas! Te mando muchos besitos. Tía Botas, me llamo Luna, soy de México, y a mí me encantaría escuchar un cuento del gato con botas. Hola Tía Botas, me llamo Valentina, vivo en Oaxaca, México, y me gustaría un cuento que hable de terror. Cuídate mucho, te veré si vienes a Oaxaca. Hola Daniela de Lima, Perú, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi lindo Perú, ah? Bueno, ella nos pide cuentos de conejitos, me ha gustado eso del mundo de los conejitos hadas. Y claro, saludos a tu hermanito Mateito, de cuatro años. Hola Diana de Chile, ¿qué tal? Así que pides cuento de zorrito y mariposa. Gracias. Hola Luna de México, ¿cómo estás? Ella pide gato con botas. Y Valentina de Oaxaca nos pide cuento de terror. ¡Ay no! Yo no quiero que se asusten. Bueno, quizás para Halloween, ¿no? Porque el año pasado conté en Halloween una historia que algunos se asustaron. Así que lo último que quiero hacer es que se asusten. Bueno, y esta es la cuarta historia que vamos a contar en esta temporada de autores. Tengo el gusto de estar nuevamente con Teo Torres Salas. Él es un excelente escritor peruano que tiene dos volúmenes de libros que se llama Cuentos de Papá. Y este justamente está en el segundo volumen. Y habla de un gigante. Ese también es un tema recurrente, ¿no Teo? Sí. Yo creo que el gigante representa de alguna manera el personaje que te sorprende, que te causa admiración. Tal vez por ahí, si uno se recuerda de niño, ¿quién era nuestro gigante? ¿Nuestro papá o nuestra mamá? ¿No? Ese era el gigante particular que teníamos. Sí. Y definitivamente no vamos a adelantar nada porque no sabemos si este gigante es bueno, es malo, es activo, es flojo, es gordo, es flaco. No lo sabemos. Porque en un momento lo vas a escuchar. ¡Vamos, Teo, con la frase mágica! ¡Que empiece el cuento! El gigante y la flor. Escrito por Teo Cristian Torres Salas. Del libro Cuentos de papá volumen 2. Viajeros en el tiempo y las historias que faltaban. En un lugar muy lejano, había un gigante tan flojo, pero tan flojo, que podía pasar días sin levantarse o hacer algo útil. Un buen día, como era tan poco lo que se movía, la tierra comenzó a acumularse sobre su cuerpo. Así fue que comenzó a crecer en sus espaldas una hermosa y bella flor. Al principio, el gigante no la notó. Pero cuando un día giró su pesada cabeza, vio cerca de su hombro aquella flor tan bonita. Al gigante le llamó mucho la atención su color brillante. Sin embargo, era tan flojo que decidió, por el momento, no hacer nada al respecto. Una mañana, el gigante vio que la flor iba perdiendo su brillo y se preocupó por ella. Hizo un gran esfuerzo para levantarse del suelo. Sacudió sus piernas y levantó sus brazos para estirarse un poco. Una vez levantado, lo primero que pudo observar era lo bonita que estaba la pradera en la cual vivía. El gigante comenzó a caminar hacia el arroyo que estaba cerca. Cuando llegó, pudo ver a muchos animalitos bebiendo y jugando en el agua. Algo que lo emocionó mucho y eso le gustó. Muy suavemente, se agachó hacia el agua para recoger un poco. Y así, con las puntas de sus dedos, comenzó a regar su bella flor. De inmediato, la flor recuperó sus colores y su brillantez. Lo que puso muy contento al gigante, quien no se había dado cuenta que estaba sonriendo. De pronto, sucedió algo que el gigante jamás habría imaginado. La flor abrió sus pétalos y le habló. Le dijo que no era bueno ser tan flojo, que la vida está llena de cosas bellas, que basta con abrir bien los ojos o caminar un poco para notarlas. El gigante estaba apenado, pero a la vez contento de tener una compañera tan sabia. Desde ese día, el gigante y la flor fueron amigos inseparables. Y colorín colorado, este cuento del gigante se ha acabado. ¿Y te gustó? Ah, ya sabes dónde encontrarlo. Para esos detalles, lo tenemos a Teo más adelante. Mientras tanto, una pausa y regresamos. ¿Ya entraste a latiabotas.com? Es mi página web y es la manera más fácil de comunicarte conmigo y disfrutar de todo mi contenido. Allí encontrarás los enlaces directos a mis redes sociales, a mis videos en YouTube, a mis canciones, los podcasts y los e-books. Además, pronto podrás jugar en mi web. Y en la tienda virtual encontrarás cómo conseguir los libros, los títeres de Orlando y Tina y mucho más. Te espero en latiabotas.com. Hola, tía Botas. ¿Cómo estás? Me llamo Emiliano. Soy de Guaralajada. Quisiera un cuento donde se pelea el Kraken contra el Megadolón. Es mi favorito. Ya he visto quién gana. Y me gustaría que vengas para que hay mis amigos. Algunos te siguen. Te mando 12 millones de abrazos. Bye. Hola, tía Botas. Me llamo Nicole. Vivo en Lujillo. Tengo un hermanito que se llama Adrián. Tiene un año. Yo tengo 6 años. Quiero que creas un cuento de Baltolito y de Elsa Llana. Te mando muchos besitos. Mua, 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 mua. Hola, tía Botas. Me llamo Sofía Ambuchi. Soy de Santiago de China. Y te voy a cantar una canción de Ornando. Es un hombre y valiente es. Todos no creen en el mar porque es un pulpo especial. Pero un cuento de caracones con gusanitos que se hacen amigos. Chao. Un saludo grandote para Emiliano en Guadalajara. Ay, ya voy. En octubre de este año, 2023, estoy por ahí. El domingo 22 de octubre tenemos una cita. No sé dónde todavía. No sé cuántos son ustedes. Pero de que nos vemos, nos vemos. Así que, atención, Guadalajara y alrededores. Que allí estaré. Un beso, Emiliano, entonces, para el que pide Transformers. Nicole de Trujillo, Perú. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la ciudad de la eterna primavera? Bueno, un saludo grande para tu hermanito Adrián, que tiene un añito. Y nos pide Bartolito. Ay, yo amo a Bartolito. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Tú también te la sabes. A mí me encanta esa canción. Hola, Sofía de Chile. ¿Cómo estás? Gracias por cantarnos tan bonito, Orlando. Vamos a pensar en tu historia de caracoles y gusanitos. Bueno, aquí estamos nuevamente con el autor invitado de hoy. Y ya es su última participación. Porque también ya se acaba la temporada de autores en un par de semanas. Así que estamos con Teo Torres Salas, autor de este cuento maravilloso que acabamos de escuchar. Y que además nos va a acompañar para hacer las preguntas. ¿Verdad, Teo? ¿Nos ayudas? Claro que sí. Vamos con las preguntas. A ver, tú empieza. Pregunta número uno. ¿Cómo era el gigante que por eso nunca se levantaba y podía pasar días sin levantarse? Así es. Era flojo. Muy, muy flojo. Flojísimo, ¿no? Vamos con la pregunta número dos. Y de lo flojo y perezoso que era, ¿qué empezó a crecerle en el hombro? Eso. Vamos con la pregunta número tres, Teo. Y cuando se emocionó con sus colores, ¿qué decidió hacer el gigante? Pregunta número cuatro, un día se despertó y se dio cuenta que la flor ya no brillaba como antes. Entonces, sí que se preocupó. Y más bien, ¿qué hizo? Claro que sí, finalmente se levantó y además se dio cuenta de lo bonita que era la pradera y todo lo que había alrededor. Vamos, Teo, con la pregunta número cinco. El gigante buscó agua para darle a la pequeña flor. ¿Y con quién más se encontró? Así es, con unos animalitos que vivían en la pradera. Exacto. Pregunta número seis y última. Cuando finalmente la flor se recuperó con el agua que le dio el gigante, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la flor? Abrió sus pétalos y le habló, ¿no? Le dijo, ya no seas flojo, hay un mundo hermoso allá afuera. Y desde allí, el gigante y la flor se volvieron inseparables. Gracias, Teo. De verdad, qué linda tu imaginación. Y ahí imagino a tu hija feliz escuchando todos estos cuentos, ¿no? Así es. Y mira, te cuento que en el episodio anterior, en el inicial del ratoncito pirata, mi hija me reclamó, ¿por qué no hablé de ella? Porque mencioné a Santiago, mi hijo mayor. Y así que ahora sí, te menciono a hija linda, Renata, Isabela, para ti estos cuentos también, con mucho cariño. Ah, y además a Renata, por supuesto que la conocí aquí en este Zoom que estoy haciendo con su papá, porque ella también me quería conocer y aunque sea por una pantallita, nos pudimos dar un abrazo virtual. Así que un besito para ti, Renata, y espero tu mensaje en cualquier momento, para que salga en el podcast de tu papá. Muy bien. Bueno, Teo, muchas gracias. Recordarles a todos cómo encontrarte en Facebook, Teo. Sí, en Facebook van a encontrar el fanpage del libro y ponen solamente cuentos de papá. Y algo que por ahí me gustaría precisar es que, como bien dijiste, Magda, esta colección es de dos volúmenes. Pero aparte de cuentos de papá, que es el título del libro de los dos volúmenes, ustedes van a encontrar un subtítulo. El primer libro es Cuentos de papá, historias para contar antes de dormir, que efectivamente era la principal motivación que encontré para estos cuentos, que se los contaba a mi hijo Santiago justamente antes de dormir. Pero como quedaron cuentos, digamos, en stand-by por ser publicados e ilustrados, el segundo volumen se llama Cuentos de papá, volumen 2, Viajeros en el tiempo y las historias que faltaban. Ahí van a encontrar ustedes incluso la precuela de uno de los cuentos que me gusta mucho, que habla de un capitán, el Capitán Madrid. Ay, ese también me gustó mucho, pero ya no ha habido tiempo para ponerlo. Pero quizás lo puedo leer como un episodio suelto en alguna de mis temporadas, ¿te parece? Claro que sí, con gusto. Muchas gracias. Bueno, Teo, de verdad, gracias nuevamente por estar con nosotros y con ustedes nos encontramos en el próximo episodio. Les dejo un gran beso. ¡Chau, chau! ¡Acabas de escuchar Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!